Bueno, estamos de regreso. Vamos a hablar de cine. Está de nuevo a cuenta con nosotros Luigi Moreno. Viniste o viniste antes de que te fueras a Cannes, ahora ya regresaste. Y lo acompaña también María Aceves, otra participante en el certamen internacional de cine, más importante quizás del mundo, por la calidad, ¿no? Bueno, ¿cómo les fue? Platíquenme un poco. María, platícame tú de tu película. Bueno, mi cortometraje se llama Reconnect y yo fui la directora de fotografía y fue creado mientras yo estuve estudiando en Vancouver, en la Vancouver Theme School, por un año intensivo. Entonces ese fue mi proyecto final y ese fue el corto que presenté allá en Cannes. Pasan por una, me explicabas tú, por una eliminación primero, ¿verdad? No es fácil que te admitan tu cortometraje en Cannes. Hay un filtro de selección. Sí, así es. O sea, tú mandas tu cortometraje y una vez que entra es como, o sea, ya entró al festival y entonces se presenta allá. Entonces pasa por ese filtro durante el momento en que lo mandas, que las personas ya lo ven y luego ya lo aceptan. Y entonces estar ahí, nada más estar, ya es un logro muy importante para gente tan joven como ustedes, ¿no? Sí. Bueno, tú tenías Dragón. Dragón, así es. Recuérdanos un poco porque... Sí, claro. No hay garantías de que quienes nos vean ahora ya nos vieron antes. Pues Dragón es un viaje de regreso a la infancia y es un cortometraje que trata sobre Danny, que regresa a su cuarto de la niñez en busca de un dragón de juguete, que para él es muy épico y se lo quiere dar a su hijo cuando nazca. Y estando allá es que tiene un reencuentro con su amigo imaginario de la niñez. Muy bien. ¿Cómo les fue después de que llegaron acá, se exhibió? ¿Cómo es el ambiente? A ver, ¿qué pasa? Cuéntenos un poco así para emocionarnos cómo se dan las cosas allá. Bueno, pues es una experiencia muy increíble, la verdad. O sea, el primer día llegan y te dan tu badge, te dan una mochila que trae todo lo como los libros, donde vienen los cortometrajes, las películas, todo lo que se va a presentar en la semana y tú ves ahí a los que quieres asistir, ¿no? Así, a tal función, a tal película. Y después está también la biblioteca digital, donde tú vas y son aproximadamente 50 computadoras y ahí puedes ver todos los cortos que están en el Short Film Corner, como los nuestros, y los que están en competencia aparte. Y aparte, pues está la premiere de tu cortometraje. Entonces... Que es el momento culminante. Ajá. Y entonces nosotros llevamos, por ejemplo, postales de nuestros cortos y tú con los demás participantes empiezas a presentar tu corto. Y mira, yo fui la directora de fotografía. Este es mi corto y ellos te dan el suyo. Entonces ahí se hacen esos contactos y es cuando tú vas a ver los de ellos y ellos ven el tuyo y así. De eso es como lo que más se trata el festival. ¿A ti cómo te fue en esta llegada acá? Muy genial. Pues al principio, ya que te entregan todo y ya entras al palacio, es como un poco saturador ver a toda la gente, todo el mundo está entre haciendo negocios, publicitando sus proyectos. Entonces, el primer día es un poco así como el caos de a dónde voy primero, qué hago primero. Y luego ya le vas agarrando la onda, ves, a cada rato están presentando las pelis de competencia, están presentando los cortometrajes, hay puestos de productoras y distribuidoras, hay pabellones de muchos países, está el de México, de España, de todos lados. Y pues como que en cada puesto hay muchas oportunidades de conocer gente de todo el mundo, cineastas, productores, de todo. Todos metidos en lo mismo, hablando el mismo lenguaje. Entonces, pues es muy emocionante estar ahí. ¿Qué pasó con la primera de ustedes? ¿Qué comentarios recibieron? Pues recibimos comentarios muy positivos y también… Están los nervios terriblemente. Sí, sobre todo. ¿Qué va a pasar? Y pues lo padre es que gente va a ver tu corto y ahí haces contactos y ellos también te dan para su premier y así. Y aparte, está en la biblioteca digital. Y lo padre es que al final de cada día te mandan un mail diciendo qué personas vieron tu corto, por cuánto tiempo y si quieren dejar comentarios. Entonces, ahí es cuando ves como qué personas lo vieron, qué tal. ¿Cómo les voy a platicar en los comentarios? Pues muy padre, la verdad. Hay muchos comentarios positivos y también pues dependiendo de… Por ejemplo, yo que iba a presentarme como directora de fotografía, pues ellos hacían comentarios. ¿Quién dirigió tu corto? Mi cortometraje lo dirigió Aaron Douglas Armour, es un estudiante australiano que estuvo conmigo allá en Vancouver y él fue el director y escritor. ¿Por qué tú la fotografía y la dirección? ¿Te quieres especializar en eso? Sí, en mi escuela vi EPS… El guión también lo escribió él. Ok. Así, entonces en mi escuela yo me especialicé en cinematografía y edición y él en dirección y guionismo. Entonces, él fue cuando me pichó su historia y la verdad me atrajo mucho y yo pues decidí… ¿Estaba él también en Cannes? Sí. No, 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 él no fue… Él no fue… Fue mi productor acá. Ok. Un chileno, Mateo Chicharro, fue conmigo el productor. ¿Y en tu caso, Luis? A mí me acompañó mi directora de fotografía. Tú sí eres director, ¿verdad? Sí. Y guionista también. Y guionista de Dragón, sí. ¿Y productor, me imagino? No, productora sí. La productora fue Chazofrao, española. Muy bien. Y acá me acompañó mi directora de fotos, Ros Guerrero, que es de Venezuela. ¿Regresen convencidos de que esto es lo que van a hacer en el futuro, en sus vidas? Sí. Sí, la verdad. Entonces ya tenemos un proyecto en puerta en tres semanas. Él va a ser asistente de dirección y yo voy a ser directora de fotografía de nuevo. ¿Pero sigue siendo corto? Sí. Sí, sigue siendo corto. Se llama El Balcón. El Balcón. Y estamos ahora también en preproducción del siguiente que yo escribí y voy a dirigir, que se llama El Viajero del Tiempo, que tuve la oportunidad de pichar la idea en el Festival de Cannes y ser finalista. Entonces estuvo padre. ¿Cómo es esto de pichar la idea? Este fue un, es de un canal europeo que se llama Shorts TV. Es un canal que se encarga de transmitir los mejores cortometrajes del mundo, cortometrajes premiados y así. Es una programación exclusiva de cortos. Entonces ellos tienen una convocatoria para Festival de Cannes que es este, tienes que mandar como tu idea y tu currículum y si eres seleccionado puedes vender tu idea en menos de un minuto frente a la cámara y con la oportunidad de que con la votación llegues a la final. Entonces yo fui allá el martes, el martes que llegamos y tuve la oportunidad de hacerlo porque fui de los seleccionados y en la ronda de votación me fue muy bien y también llegué a ser finalista. Entonces luego te llevan al pabellón de Inglaterra y hay un jurado que son, que está el CEO de Shorts TV y otras dos personas que son parte del canal. El canal es inglés. Ajá, es inglés. Y entonces ahí pues das tu minuto en frente de todos, en frente de gente del pabellón, de la industria, invitados. Nervios y quedan afuera y todo, tienes que lanzar a la alberca como... Sí, sí, sí. No, y ensayarlo bien y prepararte y pues ya, decirlo y después te hacen preguntas y esto. Entonces fue una gran experiencia. Muy bien. Y ahí usted fue bien. Sí. O sea, ya tienes un productor. Este, pues sí agarré un contacto de allá que esté interesado en apoyarme para hacerlo. Entonces ahora me estoy escribiendo con él para ver cómo puede ser desde Vancouver. De saber cómo podemos hacerle. Que es donde tú estuviste en Vancouver. Sí, así es. Las dos, perdón. Sí, de hecho lo conozco. Entonces también es como muy interesante que también sea de Vancouver, ¿no? O sea, fue como una casualidad, pero también... O sea, por ejemplo, él venía a trabajar con una de las actrices de mi corto. Entonces también la vi allá. También estaba ahí la actriz. Entonces, pues también muy padre. ¿Cuándo se van a exhibir estos cortos? ¿Hay que esperar hasta el GIF? Sí, es que ahorita también... Recuérdame el nombre del tuyo. El mío se llama Reconnect. Reconnect. Y sigue también en festivales. Entonces, por eso todavía no puede ser como subido a internet ni nada. Fueron muchos cortos de Guanajuato, ¿no? Sí. Algunos. Ahí ya vimos a muchos. Yo creo que valdría la pena un segmento de Cannes en el GIF, quizás, ¿no? Sí, porque estuvieron los de identidad y pertenencia. Creo que fueron seis cortos de identidad. Y entre ellos Guantes y Navajas y El Guardián. El Guardián y Bajo las Brasas. Bajo las Brasas. Estuve decía la historia del carbón, pero no me acuerdo. Bajo las Brasas. Sí, estuvo muy padre. Ver a todos. Había mucho leonés también. Éramos como unos siete, ocho leoneses. Y, pues sí, de Guanajuato venían representando al GIF y, pues, allá nos conocimos. ¿Apoyo para los jóvenes para hacer cine en Guanajuato, en México, es complicado? ¿Hay que meterse a las ligas de la producción privada? Pues ahí va. Sí. Ahorita, con el Viajero del Tiempo, vamos a tener la experiencia de conseguir apoyo aquí en Guanajuato. Entonces, pues vamos a ver por varios lados. Estamos viendo concursos. Porque los cortos es complicado autofinanciarse, ¿no? Sí, así es. No los exhibes así como una película, no vas al mercado exacto. Eso es lo difícil, porque, como dijimos, allá conocimos mucho talento de Guanajuato. Entonces, tenemos aquí los contactos. Entonces, cualquier cosa también podemos... Ellos nos dijeron lo mismo, ¿no? Cualquier corto que tenga, cualquier proyecto, aquí estamos. Pero sí conseguir el dinero sí es más difícil. Pero, pues, ahí vamos a intentar con todo lo que se puede. La cosa es darle como por todos los medios, apoyos gubernamentales o, como te decía, concursos o incluso inversiones más privadas. Y lo bueno sí es que amplías tu red aquí. O sea, tienes como más oportunidades. Como decía María, o sea, ya conocimos otros cineastas de Guanajuato. Conocimos a Sara del Festival del GIF. Y de Guanajuato y de todas partes. Sí, de todas partes, claro. Entonces, pues, se arma una red en la que te puedes apoyar. Y tú apoyas a ellos también. Se incorporaron con el Grupo Guanajuato, aunque ustedes no fueran del GIF. Sí, fueron, pues sí, ahí luego nos conocimos y mexicanos también, todo, pero sí hicimos como nuestro grupo y estuvo muy... ¿Pero van a participar en el GIF? Sí, ya están, nuestros cortos ya los metimos en el GIF desde hace meses. Y en la competencia... Estamos esperando que... Estamos esperando respuesta. Ajá, respuesta. En la abierta internacional, digamos, en la Liga Mayor. Así es. Bueno, pues, mucho éxito, muchas gracias. Sería muy padre ver sus trabajos pronto. Sí, claro que sí. ¿El tuyo en inglés, María? Sí, en inglés y tiene subtítulos en español. Sí. ¿El tuyo sí en español? Sí. Sí. Muy bien. ¿Cuánto dura cada uno de ellos? El mío dura 18 minutos. El mío dura 8, 8 minutos. Bueno, ni tan corto. Sí. Bueno, muchísimas gracias a María Cévez y a Llegui Moreno, fotógrafa en este caso y director guionista. Y bueno, pues, jóvenes enamorados del cine y comprometidos con el cine en Guanajuato. Vamos a invitar a Sara Hoyos también para que nos platique de la experiencia del resto de los jóvenes que asistieron y algunos de ellos. Nos pondremos en contacto. Gracias. 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 Hasta luego.